El primero de los casos nos los envía justamente una prima, como digo yo, un familiar, Ana Altuve. Y Ana Altuve nos trae la siguiente pregunta. Ella nos dice que si es posible que un condominio residencial se pueda instalar una emisora de radio. Nos dice que hay una persona que quiere alquilar su apartamento para que en ese apartamento pueda funcionar una emisora de radio donde van a tener entrevistados, donde va a haber tráfico de personas, de gente, de público, en función de la actividad que ejerce esa emisora. Nosotros tenemos una base legal y la primera es el documento de condominio. El documento de condominio describe cuál es el destino del inmueble, si es residencial, si es comercial o si en algún momento se puede permitir el cambio de actividad. Y además de eso tengo que decirles que esta es una ley que tiene ya 63 años, una ley bastante vieja, y dentro de la normativa de la ley no estaban contempladas algunas cosas como el teletrabajo, por ejemplo. Hace 63 años el que quisiera constituir una empresa mercantil o dedicarse a una actividad comercial, pues tenía que instalarse en un local comercial destinado para eso. Después del tema post-pandemia, la tendencia que hemos visto es que todas las personas deciden trabajar desde sus casas, minimizar costos, el internet también permite que desde nuestra casa podamos transmitir un programa de radio como lo estoy haciendo yo en la tranquilidad de mi casa, y este tipo de actividades no tienen regulación legal dentro de la ley de propiedad horizontal. Sin embargo, nosotros podemos ver algunas cosas, como por ejemplo, revisar el artículo 3 para conversar y ver sobre el uso y disfrute de cada apartamento y cuáles son las normas a las cuales está sometido si el documento de condominio no lo dice. Y una de las cosas que nos dice esta ley es que el inmueble debe usarse y disfrutarse para la finalidad que fue dada al mismo. Si nosotros tenemos una oficina, un redón, un inmueble residencial, la ley nos dice que no pueden establecerse oficinas, comercios, industrias, laboratorios, depósitos, estacionamientos, ni de ninguna otra forma una actividad comercial si el inmueble fuera destinado a vivienda, a menos que se le hubiera dado otro destino a determinadas partes del mismo. O sea que aquí existe una disposición general que nos rige y nos dice que debe hacerse. Pero más allá de lo que diga el inmueble, yo creo que teníamos que concatenar este artículo con el siguiente, o este literal con el siguiente, y el siguiente dice que en ningún caso se pueden producir ruidos, molestias, ni daños, ni ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios, amenacen su seguridad o afecten la salud pública. Entonces yo creo que estos dos artículos tienen que ser analizados en conjunto. Creo que deberían de hablar con el propietario del local, conocer cuál es el alcance de esta radio, conocer si realmente todo se va a hacer por internet o necesitan un flujo importante de personas, personas ajenas a la comunidad que van a estar entrando y saliendo, quién les abre la puerta, cómo es el acceso por las áreas comunes, cuál es el nivel de seguridad que ellos tienen para tener un control sobre sus visitantes, porque en última instancia es el propietario que responde por cualquier cosa que haya ocurrido dentro de ese inmueble o de las personas que lo visitan. Entonces aquí tienen que dar una conversación antes muy importante. Antes de cerrar la posibilidad y cerrar las puertas, pues tomar una decisión con base en el documento del condominio, revisar muy bien su documento del condominio, verificar este artículo 3 de la ley de propiedad horizontal y además de eso conversar ampliamente con el propietario para conocer qué tipo de actividad se va a llevar adelante, si todo es presencial, si parte la pueden realizar vía online, porque eso facilitaría mucho más la toma de decisiones de la comunidad de copropietarios. No todas las consultas, Ana, pueden ser sí o no. Hay una cantidad de variables que tienen que tomar en consideración para que la decisión pueda ser del más alto propósito de todos, de la mayoría de la comunidad y que se respete este marco legal. De esta manera le damos respuesta a Ana Altrube, quien nos envía su caso al servicio público de atención gratuita de nicognomino.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!